Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día viernes 20 de agosto y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer 1 Samuel 12, Romanos 10, Jeremías 49 y Salmos 26 al 27. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de Romanos 10. Aquí quisiera reflexionar sobre una pequeña parte de Romanos 10. Como parte de su insistencia en que tanto los judíos como los gentiles pueden ser salvos únicamente por la fe, el apóstol Pablo repasa la palabra de fe cristiana fundamental. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Luego lo amplía un poco, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El versículo adicional no nos presenta la salvación en dos pasos concretos. Primer paso, cree en tu corazón y serás justificado. Segundo paso, confiesa con tu boca y serás salvo. Esto casi implicaría que la justificación podría suceder separada de la salvación y que la fe es un medio inadecuado que debe ser complementado con la confesión. Más cercano al pensamiento del apóstol sería decir que ambas líneas son paralelas, no porque cada una dice lo mismo que la otra, sino porque cada una arroja luz sobre la otra, la clarifica, la explica un poco. Fe en el corazón sin confesión con la boca se vuelve inmerosímil. Por otro lado, una confesión con la boca que es meramente formal y no generada por fe en el corazón tampoco es lo que el apóstol tenía en mente. Él propone una fe que genera confesión. Esta confesión nace junto con la fe. Y de esta fe, confesión surge la justificación salvación. Una vez más, las categorías coinciden, de manera que para Pablo no se puede detener la una sin la otra. Así Pablo redondea su planteamiento. En este sentido, no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice a todos los que claman a Él. Como dice la Escritura, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto significa que los cristianos necesitan enviar personas con las buenas noticias, porque de otra manera, ¿cómo invocará la gente a aquel de quien no han oído? Debe observarse que el mismo Pablo, que afirma con tanta contundencia en Romanos 8 y 9 que Dios es incondicionalmente soberano, insiste con la misma fuerza en Romanos 10 que las personas deben creer en sus corazones y confesar la verdad del evangelio con sus bocas si es que van a ser salvos, y encomienda a la conciencia de los creyentes el mandato de llevar estas buenas noticias a aquellos que no las han oído. Toda teología que intenta disminuir la soberanía de Dios al apelar a la libertad humana es tan profundamente no paulina como cualquiera que de alguna manera disminuya la responsabilidad humana al apelar a un burdo fatalismo divino.